Desde hace 26 años los mexicanos adelantan una hora el reloj en verano y la retrasan en invierno, pero esto podría cambiar. No habría horario de verano. La iniciativa presentada en julio por el presidente López Obrador busca que ya no se cambie el horario, un ajuste que afecta a quienes trabajan en México con empresas de Estados Unidos, como Guillermo. Trabajamos con una empresa americana, pues a veces esos cambios de horario nos ayudan, ¿no? Porque el cambio de horario allá en la hora del Pacífico a veces nos beneficia a nosotros. Datos del gobierno revelan que desde 1996 el cambio de horario de verano ha significado un ahorro energético de 1% anual. No hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos. Uno de los argumentos en contra y que causó polémica fue el impacto que este horario tiene en la salud. Que altera nuestro orden temporal interno y causa problemas físicos y mentales. Desde 2001 se han presentado 40 iniciativas de ley para estandarizar el horario, algo que algunos jóvenes apoyan. Si dejan un horario fijo estuviera bien, ¿no? Para poder no estar pendiente el cambio de hora. El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para tener un solo horario todo el año, con 445 votos a favor y 8 en contra. Porque nuestro reloj tiene un horario, el de Dios y el de Dios. Tras la aprobación de los diputados, ahora la iniciativa pasa al Senado. Será aquí en la sede del...